lo más importante del fútbol bueno muy muy a quién empieza a barrer porque dijeron que cuando venía el presidente de boca y en cualquier momento no este el trajeron porque por el fernández fuera del equipo y lo trajeron de nuevo a tener razón bueno romero estaba afuera rojo estaba afuera por verdad afuera los trajimos de nuevo los tres bueno omarsito nada más muy bien por los chicos mañana mañana en estudio deportivo de los martes en el polideportivo vamos a estar pasando imágenes de todo lo que ha dejado el campeonato de san jorge otra vez 11 años hace que san jorge sale campeón de la que obtiene algún campeonato en la liga otra vez lo ha conseguido el conjunto santo este fin de semana fue campeón enfrentó a juniors y se quedó con el torneo clausura el próximo fin de semana se van a jugar los finales por categoría pero san jorge volvió a festejar mañana vamos a estar con toda la información de las inferiores del nuevo campeonato que ha conseguido el santo en divisiones inferiores del básquet no vamos al fútbol porque del perdón al revés del fútbol no vamos al básquet porque centro jugó el día viernes en este caso jugaba contra tiro federal y deportivo morteros allí estuvo hernán junto con dios tuvimos que dividirnos el fin de semana porque se jugó toda la actividad deportiva por las coberturas que nosotros hacemos se jugaron el día el día viernes nosotros nos fuimos con pablo al fútbol hernán y diego se fueron al básquet decíamos centro venció 75 por 64 partido muy parejo allí en el polideportivo santo lo más destacado por el lado de centro nicolás antonielis 19 puntos alexi chalvo 11 martín camus y matías alemane alemani 10 puntos fueron los principales goleadores rojo y negro en una gran victoria de centro teniendo en cuenta que estamos entrando en la recta final del torneo asociativo quedan solamente ahora dos fechas y empiezan los playoff porque es importante la victoria de centro porque cuanto más arriba que en la tabla tiene algún cruce en principio entre comillas lo vamos a poner más accesible y aparte tienen la posibilidad también de elegir la localía y de evitar a los demás arriba en este caso siempre los candidatos número uno son esportivo suardi y el nueve morteros si lo podés evitar en el primer cruce es una es una buena noticia para para el que lo pueda hacer así que bueno gran victoria de centro el día viernes en el polideportivo de centro social y también el viernes pero en el estadio padre jorge isaac se presentaba san jorge que recibía a sociedad esportiva de votos fecha número tres torneo campeonato san jorge que venía de ganar sus dos primeros partidos recibía a un grande como es sociedad esportiva de votos bueno en este caso fue victoria para el conjunto de votos se sabía que podía ser un partido muy difícil para san jorge teniendo en cuenta el rival que tenía al frente la verdad que de voto hizo muy bien las cosas san jorge no pudo encontrar los caminos un gran primer tiempo del conjunto visitante con un golazo de leandro cordón no se pierdan no se pierdan hoy lo vamos a estar viendo en estudio deportivo si el gol de voto el primer gol de voto arrancó desde atrás de la mitad de la cancha por lo menos habrá recorrido 70 metros con la pelota mira el pibe que hizo el gol leandro cordón pasó 34 jugadores terminó definiendo y puso el 1 a 0 en el segundo tiempo iba a repetir cordón otra vez con un lindo gol esta vez con el pie izquierdo para que de voto venza 2 a 0 a san correa se pierde o se perdió la posibilidad de empezar a cerrar la clasificación ya que si ganaba tenía la posibilidad de primero estirar la ventaja con la detrás y empezar a dejar afuera a de voto que es uno de los equipos importantes uno de voto ahora con esta victoria se prendió también en la lucha por la clasificación en el grupo así que bueno vamos a tener una linda segunda ronda de enfrentamientos en este grupo un grupo que es muy parejo que se sabía que era muy difícil muy competitivo bueno san jorge tendrá que jugar la próxima semana en este caso en el arañado contra el ladea buscando nuevamente volver volver a sumar bueno muy bien perfecto o marcito largo es mucho mucho deporte muchas cositas muchas cositas bueno buena hora gracias omar que queda un día largo a usted hoy tenemos todo estudio deportivo con el fútbol bien perfecto nos vamos a la pausa gracias urbana es por por presentarnos